Dentro del paquete de medidas para Bogotá que anunció hace unos minutos el presidente Juan Manuel Santos, el de seguridad es el más destacado. Santos confirmó que se intervendrán 75 barrios que se tienen identificados como los más peligrosos. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció un plan de choque para la seguridad de Bogotá. Se van a crear unos cuadrantes móviles que se van a concentrar en 75 barrios que están ya identificados como los barrios más inseguros de la capital. Asimismo, se tienen identificados 53 zonas escolares donde existe influencia de bandas dedicadas al microtráfico. De la venta de bazuco y ahí también se va a hacer una acción específica. Además anunció intervención en varias vías de la ciudad. Se van también a instalar más cámaras de seguridad, pero lo más importante es que las que ya existen, que son muchísimas pero que no están funcionando, no están coordinadas entre ellas, pues las vamos a poner a funcionar bien porque este es un instrumento muy, muy positivo y muy efectivo para mejorar la efectividad de la policía. El presidente también anunció otro paquete de medidas en los frentes de movilidad y salud. En las noticias del mundo, no para las protestas frente a la embajada de Pekín de los familiares de los ocupantes del Boeing de Malaysia Airlines, que al parecer se estrelló en el sureste del Océano Índico, a 2.500 kilómetros de las costas australianas. Según el ministro de transporte de Malasia, se tiene evidencia de que hubo comunicación de la tripulación con una estación de abastecimiento de combustible antes del siniestro. Hay evidencia de una comunicación entre la aeronave y la ground station. En este momento, esta transmisión no se entiende, pero se está investigando.